Hablamos de un movimiento filosófico, religioso y gnóstico que se había extendido por Europa como alternativa conceptual a la Iglesia Católica. En este sentido, los cátaros, conocidos como los hombres buenos, fomentaban la libertad, la búsqueda interior y la conexión con lo divino mediante fórmulas sobre las que la Iglesia del momento no estaba conforme. Por ello, a partir del año 1209 y hasta el 1244, se llevó a cabo una cruzada con el fin de reducir o eliminar este movimiento religioso calificado como herejía por el propio Papa Inocencio III. Pero, ¿quiénes eran realmente los cátaros? ¿Cuáles eran sus misterios y creencias? ¿Qué tipo de visión tenían de Jesús o María Magdalena? ¿Qué representaba el santo grial para este movimiento religioso? ¿De qué forma fueron perseguidos? ¿Qué enigmas siguen envolviendo al catarismo? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Carlos Mesa, periodista especializado en nuevas tecnologías y enigmas de la historia, escritor e investigador. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenido, Carlos. Y también se encuentra con nosotros en el Estudio de Luces en la Oscuridad, Xavi Bonet, escritor e investigador especializado en catarismo medieval y en la sociedad occitana de los siglos décimo al décimo tercero y autor de El caballo del diablo, Jaque Mate a los pergaminos de René Leixateau. Xavi Bonet, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Pero para vosotros exactamente el catarismo, lo digo, para la gente que es nueva en estos menesteres o bien para los que ya son conocedores de los mismos pero que quieren ampliar ese conocimiento bajo vuestra tutela, bajo vuestro prisma, los cátaros, el catarismo en sí, ¿quiénes eran? ¿Qué era? Yo creo que lo primero que teníamos que llegar a comprender de lo que es el catarismo cuando se habla del catarismo es que realmente lo que pretendemos llegar a conocer se trata de una religión muerta y encima erradicada por la fuerza. Nos separan muchos siglos de ellos y encima tenemos la poca buena suerte que nos han llegado muy, muy pocos documentos originales del catarismo. Todas las interpretaciones y todo lo que se ha podido o hemos podido escuchar de ellos casi siempre ha venido de la parte detractora, de los archivos que tenemos de la Inquisición, de los interrogatorios que se le hicieron, incluso el término cátaro por el cual nosotros los conocemos es un término completamente peyorativo. Ellos, cuando tú consultas los documentos que ellos mismos se escribían, ellos nunca, nunca se habían denominado ni cátaros, ni puros, ni perfectos, ni incluso ni albigenses, publicanos, patarinos, se les había llamado de diferentes formas, pero ellos siempre cuando hablaban en los archivos propios que nosotros tenemos de la Inquisición, ellos simplemente se autodenominan como apóstoles o como cristianos. Y la gente, digamos, inferior a estas categorías más elevadas de lo que sería el rango de jerarquía de la Iglesia cátara, les denominaban buenos hombres. Entonces siempre tenemos estas tres o cuatro denominaciones por las cuales ellos mismos se autodenominaban, que serían apóstoles, cristianos, verdaderos cristianos o buenos hombres. Desde esa forma peyorativa que hoy comentabas, Xavi, podemos utilizarla desde el punto de vista, la palabra desde el punto de vista latino o bien desde el punto de vista griego. Creo que desde el punto de vista latino, que fue el sentido peyorativo que estás comentando, el que recogieron ciertos personajes de la época, que significa catus o gato, en alemán keter o el francés catiers, asociado siempre habitualmente a adoradores del diablo en forma de gato o brujas. Adoradores del gato o brujos. Adoradores de los gatos, sí. Sin embargo, en griego es gazaros, que significa puros, que es lo que ellos escogieron. Bueno, estamos hablando de una doctrina, la doctrina de los cataros o albigenses, un movimiento religioso de carácter gnóstico que se propagó por Europa Occidental a medida del siglo X, logrando asentarse hacia el siglo XIII en tierras del Languedoc, donde contaba con la protección de algunos señores feudales, vasallos de la corona de Aragón, sobre todo y en concreto. Los llamados cátaros eran un movimiento religioso-cultural propulsor de un nuevo orden social a partir del ascentismo. Algo bastante difícil de entender en aquella época. Pero, Carlos, en el año 1095, el papa urbano II exhorta a recuperar Jerusalén. Los cruzados regresan sabiendo que en otras partes del mundo hay nuevas ideas, fruto del descontento hacia la iglesia medieval de la época. Y es en ese momento cuando da inicio al catarismo. ¿Son también caballeros templares los que se convierten al catarismo? No, como bien estamos diciendo todo el rato, es un movimiento religioso. Pero un movimiento religioso muy sencillo de entender, donde la doctrina es una doctrina muy fácil, muy simplona, lo que hace que, evidentemente, cada vez se vaya interesando más y más gente. Además, allí no hay indulgencias, es todo muy simple. Apenas existen ritos eucarísticos, el consolamentum y poco más, prácticamente. Hace que cada vez haya más y más gente interesada. Aparte que, por otro lado, los mismos nobles no tienen que dar cuentas a nadie, ¿no? Se dan cuentas a sí mismos. Entonces, estos mismos condes que rigen esos condados del sur de Francia, de la parte occitania, se van interesando más y más en el catarismo. Van viendo que esa gente es una gente buena, que en definitiva no hace ningún mal. Y bueno, pues se va extendiendo como reguero de la pólvora. Por otro lado, pues no hay ni tan siquiera matrimonio. Para ellos es algo, una especie de imposición, ¿no? Que viene dada por parte del Vaticano. Así que, cuando dos personas deciden estar juntas entre sí, simplemente adoptan esa decisión y a partir de ahí, pues llevan una vida marital en común. Es decir, que es un movimiento que tiene más y más adeptos y, bueno, y que le molesta evidentemente a la Iglesia porque la Iglesia va viendo que cada vez tiene menos clientela. Y si hay menos clientela, pues hay menos ingresos. ¿Eso significaría que el amor era libre en aquella época con los cátaros? O sea, ¿profesaban el amor con varias mujeres o con varios hombres, la misma esposa? ¿Se casaban, no se casaban? ¿Había libertad de...? Sí, a ver, tenían cierta libertad. Yo lo que intentaría hacer un poquito es, porque tú has hablado ya directamente del siglo XII, siglo XIII, pero tenemos constancia ya en el siglo X, donde ya se empiezan a redactar tratados en contra de la herejía, de una herejía dualista. Exactamente todavía el corpus de lo que sería el catarismo no está formado. Sí que en el siglo X y siglo XI empezamos a ver toda una serie de comunidades cristianas que van surgiendo, pero no solo en Occitania, porque una de las cosas que generalmente confundimos es que el catarismo está asociado a Occitania, pero el catarismo en Occitania fue un foco quizás el más importante que hubo, pero el catarismo se extiendió hasta por Asia. Estamos hablando por Bulgaria, Alemania, toda la parte del Francia, incluso en España. O sea, estamos hablando que fue un movimiento religioso que casi abarcó toda Europa y prácticamente empieza a extenderse a partir del siglo X, donde ya empezamos a encontrar por parte de la iglesia cómo se van creando tratados en contra de todos estos herejes. Tenemos que pensar que estamos en el siglo XI, siglo X, siglo XI, donde el orden y el imperio carolingio se está desmoronando. Los nietos de Carlomano se reparten el imperio. Existe mucho desorden. No existe una clase social política que esté organizada. Estamos pasando de lo que sería el imperio carolingio a lo que sería una revolución feudal, donde pasaríamos a lo que conocimos como el feudalismo. Están los que rezan, los que guerrean y los que trabajan. Entonces todo esto va creando dentro de la propia sociedad que encontramos en Occitania, va creando un caldo de cultivo, que poco a poco ese caldo de cultivo, viendo en lo que se está convirtiendo la iglesia, porque estamos en el año 1000. ¿Qué es lo que sucede en ese año 1000? En ese año 1000 tenemos lo que sería el milenarismo, el fin del mundo. Se acerca al fin del mundo. Imaginemos si ahora en el 2000, lo que hemos tenido nosotros con el fin del mundo, imaginaos lo que eran las prédicas de aquellos sacerdotes cuando faltaban 10, 8, 6, 3, 4 años para el año 1000. Y llega el año 1000 y no sucede nada. De golpe se alarga ese apocalipsis y se pasa del año 1000 al año 1033, porque el año 1033 es el 33 cuando crucificaron a Cristo y Cristo murió. Y entonces todo esto va haciendo mella en la gente y la gente se da cuenta de que la máxima espiritualidad que consigue la iglesia en el año 1000 la tenemos que encontrar en las órdenes monásticas, donde encontramos dentro de cuatro muros, de cuatro paredes, pequeños paraísos dentro de lo que era esa sociedad de la edad media. La imagen quizá más emblemática que podemos hacernos con esto es la película del nombre de la rosa. Esos tipos de monasterios donde dentro había un conocimiento, se guardaba, se custodiaba ese conocimiento, pero la gente era inaccesible. Eso va calando en el subconsciente de la gente y la gente se va dando cuenta de que realmente, únicamente, la gente que vive bien es la gente que vive dentro de los monasterios o los que se dedican a la vida religiosa, donde están encumbrados, donde están viviendo dentro de un lujo que la gente normal no puede permitirse. Pero estás hablando de la gente llana. Eso significa que al catarismo podría entrar cualquier humilde sin posibilidades económicas. Sí, sí, sí. La estructura religiosa del catarismo se divide desde la parte más alta, que serían el obispo cátaro o el obispado cátaro. Algunas veces se ha hablado de papa cátaro, pero nunca se ha llegado a confirmar ni se han tenido documentos auténticos de que realmente existiera esos papas cátaros. Pero la organización religiosa la dividimos entre lo que sería el obispo, donde el obispo constaba de dos ayudantes, por decirlo de alguna forma, que sería el hijo mayor y el hijo menor. Cuando muere el obispo, el hijo mayor sustituye al obispo, el hijo menor sustituye al hijo mayor y entra uno en su reserva a ser parte del hijo menor. La siguiente escalafón de la jerarquía, lo que encontramos son a los diáconos cátaros. Y debajo de los diáconos cátaros encontramos a los buenos hombres. Hasta aquí, todos estos cuatro grupos de la jerarquía, ellos pueden convertir a cualquier persona del pueblo llano simplemente por imposición de manos. La gente llana, por decirlo de alguna manera, esta gente que estamos hablando de este año 1000, empiezan a oír las prédicas de esta gente y acaban convirtiéndose, acaban convirtiéndose en creyentes o novicios. ¿Y estos cátaros siguen algún tipo de libro como la Bíblia, por ejemplo, el Antiguo Testamento, los Evangelios? Sí, a ver, realmente documentos de lo que serían documentos cátaros, únicamente cátaros, y que podemos decir ciertamente que son de ellos. Como hemos dicho al principio, casi toda la documentación que tenemos únicamente la podemos basar en su enemigo, por decirlo de alguna forma, en los archivos que tenemos de la Inquisición, de alguien que quería erradicarlos. Sí que tenemos los textos de Rainer Sakoni, que fue un alto obispo dentro de la jerarquía cátara que acabó convirtiéndose en un inquisidor. Y él ahí sí que nos explica bastantes cosas de realmente desde haberlo vivido desde dentro qué es lo que pensaban. Y dentro de esos documentos, lo que podemos establecer, pues que realmente fue un gran movimiento profundamente religioso y que llegó y logró organizarse y constituirse por completo como una nueva iglesia cristiana. No obstante, tenían una teología dual, una teología que se basaba en la creencia de que el universo estaba compuesto por dos mundos en conflicto, uno espiritual creado por Dios y el otro material forjado por Satán. Bueno, no había mucha diferenciación en lo que nos estaba ofreciendo la iglesia del momento, la iglesia católica del momento. Habla del mismo Dios y habla del mismo demonio. Sí, con la diferencia de que para ellos la tierra era el caldo de cultivo de Lucifer y que por lo tanto, bueno, ahora me quieres apostillar alguna cosa, pero que tú te ibas reencarnando en una especie de ciclo de reencarnaciones en que se podía detener en algún momento cuando alcanzabas, bueno, pues para, como decían despectivamente los cristianos católicos, ¿no? Cuando alcanzabas esa perfección, porque decían que ellos eran los perfectos y por eso los llamaban de esa manera, ¿no? El ideal que se marca el catarismo es simplemente, se trata de un regreso a los ideales y las prácticas de la iglesia primitiva. A partir de aquí, ellos únicamente se basan en el Nuevo Testamento, rechazan el Antiguo Testamento, que es lo que ha estado presente hasta esa época que estamos hablando, hasta el siglo XI, siglo XII, principios del siglo XII, es cuando el Antiguo Testamento es el que tiene poder. El Nuevo Testamento casi no se le hace caso, ¿no? Y entonces esta gente, estos cristianos que van apareciendo, le prestan más atención al Nuevo Testamento que no al Antiguo Testamento. Ellos se reivindican como la verdadera iglesia de los apóstoles. Y tenemos en esta práctica, en este regreso a las prácticas de la iglesia primitiva, tenemos que ser conscientes de que ellos tenían casi mil años de diferencia con esa iglesia primitiva. Y una de las cosas que los inquisidores les dicen, bueno, sí, vosotros decís que sois la verdadera iglesia de los apóstoles y que tenéis las prácticas y que descendéis directamente de ellos, ¿no? O sea, pero cómo puede ser esto si hay mil años de diferencia entre aquellas primeras comunidades cristianas gnósticas y lo que vosotros estáis diciendo, ¿no? Y los propios cátaros en documentos que tenemos, ellos mismos dicen que son, que ellos son los supervivientes de auténticas comunidades cristianas supervivientes de Grecia. O sea, que estas tradiciones gnósticas se han ido manteniendo en comunidades, se han ido pasando hasta que les llegan a ellos. Bueno, esto es como ellos legitimitan el poder mil años después reclamar la herencia de esas primeras comunidades cristianas, ¿no? Bueno, para los cátaros creo que solo existe un dios de luz sin intereses en lo material o sin ningún tipo de interés en lo material, no preocupado por saber si alguien hace el amor antes de estar casado. Creo que según sus postulados, Xavi y Carlos, hay que renunciar a lo material. Si no se hace así, el hombre se reencarnará de nuevo. A mí lo que me choca es que ellos digan que se reencarnará. Es un término que no es muy... No, es un término anacrónico. Reencarnar, no acabo de entenderlo yo de eso. Mira, lo que nosotros como investigadores o como historiadores hemos podido ir deshilando de los documentos que hemos podido ir teniendo es que a lo largo de la historia del catarismo estamos hablando que prácticamente en historia sí que tenemos esos ciento y pico de años muy fuertes en lo que es Occitania, pero realmente tenemos casi cuatrocientos años, casi cuatrocientos y pico de años para lograr desentramar qué fue realmente el catarismo. Y en el catarismo encontramos que se trata de... Evidentemente se trata de un dualismo. Es un dualismo cristiano, pero esto visto desde nuestro punto de vista nosotros lo analizamos así, desde nuestro presente. Solo es en la segunda mitad del siglo XII que se postula a favor de ese dualismo. Antes del siglo XII no tenemos ningún documento ni ninguna prueba que podamos decir que el catarismo se vincula con un dualismo. ¿Cómo pueden hablar ellos de reencarnación y no de resurrección? Te lo explico en los dos puntos que vienen. En este dualismo cristiano que se va conformando en la primera mitad, segunda mitad del siglo XII, surge en ellos una pregunta. Ellos poco a poco se van conformando su corpus como iglesia cristiana, de lo que sería una verdadera iglesia. Hay una pregunta que tenemos en los documentos, que por ejemplo lo tenemos en lo que sería el libro de los dos principios, cuando habla Juan de Lugio, que es un documento exclusivo de principios del siglo XIV. Ellos se preguntan realmente por qué existe el mal. Y ante esa pregunta es cuando surgen los dos tipos de dualismo que conocemos dentro de lo que es el catarismo, que sería un dualismo mitigado y un dualismo absoluto. El dualismo mitigado únicamente lo encontramos hasta mediados del siglo XIII, donde ellos en este dualismo mitigado lo que piensan... Rainés Acónico, el ex cátaro que se volvió inquisidor, él mismo decía, a mediados del siglo XIII decía, piensan en modo acertado que sólo hay un principio, pero muchos de ellos se equivocan en lo que concierne a la Trinidad. Confiesan que Dios creó de la nada a los ángeles y los cuatro elementos, pero se equivocan al decir que el diablo, con su permiso, formó todo lo que es visible. Es decir, este mundo. Creen que el diablo formó el cuerpo del primer hombre y encerró a él a un ángel que había pecado levemente. Y todas las almas son transmitidas por ese ángel. Esto se conoce como el dualismo mitigado. ¿Por qué se conoce como el dualismo mitigado? Porque, si te fijas aquí, al final de lo que se explica, dicen, creen que el diablo formó el cuerpo del primer hombre y encerró en él a un ángel que había pecado levemente y todas las almas son transmitidas por ese ángel. Es decir, en este dualismo mitigado, las almas que se transmiten de hombre a hombre, o sea, son generadas y por transmisión. O sea, realmente, para entender el concepto de alma que nos está explicando el dualismo mitigado, tenemos que entender el concepto de chispa divina. Digamos, en cada ser humano lo que existe es una chispa divina. Y esa chispa divina que se encerró una única vez por el diablo se va transmitiendo de cuerpo en cuerpo. Eso estaríamos hablando de lo que sería el dualismo mitigado. Al final de lo que sería el catarismo es cuando empezamos a encontrar lo que sería el dualismo absoluto. El dualismo absoluto es dos creadores y dos principios. Fíjate lo que decía Rainís Acconi, ex cátaro, en el siglo XIII. Decía, piensan en modo acertado que sólo hay un principio. En cambio, al final del siglo XIII, principios del siglo XIV, estaríamos hablando primer tercio del siglo XIV, encontramos en sus declaraciones, en sus escritos, en los escritos de la Inquisición, encontramos que su corpus como religión se ha conformado perfectamente y lo que nos aparece es un dualismo completamente absoluto. ¿Por qué? Porque es la única forma de responder a la pregunta por qué existe el mal. De alguna manera, si uno se remite al Génesis, uno puede leer ahí tratados o textos que muy bien pueden haber copiado estos cátaros. En la Biblia, en el Génesis, en el principio de todo, parece como que el demonio haya creado lo material, haya creado la tierra, haya creado a los hijos de los hombres. Cuando hablamos de los nefelines, ya parece como si el demonio, que son los ángeles caídos, se están copulando con las hijas de los hombres. Sí, pero eso es otra historia. Eso se podría ampliar a través del libro de Enoch y nos hablaría de otra cosa totalmente diferente. Bueno, no del todo, Carlos, porque si dicen que lo material es lo maligno, están diciendo que lo que se ha creado en la tierra, a raíz de... Ah, a raíz de la mezcla que hay entre... Claro, entre el humano y los ángeles caídos. Y esos ángeles. Bueno, sí, también se podría ver por ahí, pero bueno, yo creo que más que nada lo que Xavi estaba dando a entender es que existe una evolución del gnosticismo y el gnosticismo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. El gnosticismo es el cristianismo primitivo, el cristianismo de Santiago antes del confrontamiento con Pablo y Pedro. Y a partir de ahí va derivando en prisilianos, nestorianos. Cuando hablamos de los búlgaros, aquellos búlgaros cátaros de Xavi, quería dar a entender los bogomilos que fueron los anteriores al movimiento de los cátaros, luego aparecen los cátaros como tal. Después seguirá evolucionando el dualismo gnóstico con el mundo de los templarios, la orden del temple, y todavía existe el gnosticismo dentro de todas estas corrientes modernas, incluyendo los acruces como masones actuales. Pero el gnosticismo evoluciona constantemente y dentro del mismo movimiento cátaro empezó de una manera y acabó con otra completamente distinta. Y de ahí quedada esa investigación o ese análisis teológico que hacen aquellos diáconos cátaros, pues tener a entender que hay alguien que posee esas almas y que evidentemente es el que las va poniendo en la tierra y por lo tanto se produce una reencarnación contigo. Exacto. Pedro, esto que comentabas de las almas, en el dualismo absoluto se afirma que cada uno de los dos principios ha creado su propio mundo y sus propios ángeles. Esto es textual de lo que sería un evangelio apócrifo cátaro, que es el único que nos ha llegado, que se conoce como la cena secreta. Es uno de los pocos documentos. Esto que comentabas de que decías es que si leemos el Génesis es que ellos son de raíz cristiana, ellos son cristianos y la salvación que ellos presentan, ellos diciendo que existen dos principios, el principio bueno, el principio malo, el Dios y el diablo, lo que están diciendo es que realmente Dios no puede, o sea, no ha tenido nada que ver con el mal, sino que el mal es un principio aparte. Entonces Dios no puede hacer el mal porque no le pertenece hacer el mal en su propia naturaleza. Y entonces en este dualismo absoluto encontramos algo muy esclarecedor dentro del propio texto, que nos dice que el diablo subió al cielo, no Dios expulsó como sería en el dualismo mitigado a Satán o al demonio o Lucifer del cielo, sino en este texto lo encontramos es al revés, es que el diablo sube al cielo y tras un combate contra el arcángel Miguel y otros ángeles de Dios, éste robó un tercio de las criaturas creadas por el Dios bueno y cada día las vierte en cuerpos humanos o animales y así las transmite de un cuerpo a otro hasta que todas sean devueltas al cielo. Aquí está la diferencia entre el dualismo mitigado y el dualismo absoluto. El dualismo mitigado, las almas se transmiten por generación, mientras que en el dualismo absoluto las almas son las mismas que robó el diablo, que robó Satán en esa primera guerra que provoca con Dios. Satán es un ángel caído creado por Dios en su momento, Luzbel. En la teoría cristiana sí, en la teoría cátara no, en la teoría cátara es un principio completamente aparte. En esa dualidad hay dos creadores, entonces tanto Dios como Lucifer. Sí, sí, sí. Y entonces Lucifer se revela contra Dios. Lo que hace es subir al cielo en este dualismo absoluto y tal como lo narran ellos, con su cola arrebata un tercio de las almas que estaban viviendo con Dios y las arrastra al mundo de la materia, las encarcela dentro de cuerpos de barro y entonces a partir de ahí cada ser humano que nace en el mundo, el diablo le encierra una alma dentro de ese cuerpo. Además, acabas de decir algo muy importante dentro de los misterios del catarismo. Ahora me ha venido a la mente, ¿no? Para que no sea un debate tan teológico. Me ha hecho acordar de la búsqueda de Torrán, de esa piedra esmeralda que le cae de la frente de Lucifer y que ellos consideraban el grial y que es lo que están buscando en todo momento por el sur de Francia, en torno a Monseguro. Carlos, cogiendo tus palabras, uno piensa, bueno, entonces el demonio, según el catarismo, ganó de cierta manera al Dios Todopoderoso. Porque si vemos cómo van los telediarios a día de hoy y cómo ha ido el mundo, es imposible que los ángeles buenos hayan copulado con las hijas de los hombres. Tienen que haber sido los ángeles malos porque hay cada atrocidad. Mucha gente se ha pensado muchas veces, ¿cómo puede ser que Dios permita que un niño recién nacido pase hambre, se hinche la barriguita y muera? Mueran cada día 20.000 niños de hambre. Entonces, si en ese postulado lo vemos desde esa manera, desde esa visión, a lo mejor tenemos que pensar que el demonio le ganó la batalla en su momento al propio Dios. Se sigue librando la batalla. La reflexión, Pedro, que has hecho es fantástica. Ellos mismos se llegaron a hacer esta reflexión en el siglo XII y en el siglo XIII y por eso llegan a la conclusión de que realmente existen dos principios creadores. El principio creador sería explicándolo como lo explicaba Platón. Platón explicaba lo que sería el mundo sensible, que es el mundo temporal, el mundo material y lo que sería el mundo inteligible. O sea, la realidad es universal, es el mundo de las ideas. Entonces, ese mundo material es el que ellos acusan de que es el construido y el creado por Lucifer. Mientras que el mundo espiritual, ese mundo que según ellos mismos atribuían en palabras de Jesús cuando Jesús decía mi mundo y mi reino no está en este mundo, es porque este mundo según los cátaros es el creado por Lucifer y ese otro mundo que prometía Jesús es el que aspiran, es el del Dios bueno, donde Lucifer subió y robó esas almas y después las va encerrando dentro de los cuerpos. De la figura de Jesús, ¿qué visión tenían los cátaros? Para ellos era todo, la figura de Jesús, no estamos hablando de la cruz. Jesús de Nazaret era un mensajero. En el dualismo absoluto, Jesús no tenía cuerpo porque no podía haber encarnado dentro de un cuerpo, porque si hubiera encarnado dentro de un cuerpo estaría sometido al Dios malo y entonces fue Dios quien envió a Jesús únicamente en lo que sería en su espíritu para que transmitiera la buena nueva, la noticia de cómo, o sea, después de muchísimo tiempo de que, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de que Lucifer está encerrando almas dentro de los cuerpos, Dios envía a Jesús a la tierra para que les diga la buena nueva y les diga cómo se debe librar esa batalla dentro de este mundo material para poder librar y acceder al mundo del cual han sido robados. Estaríamos diciendo... Pero lo envía desde el punto de vista espiritual, no físico. Exacto, desde el punto de vista espiritual, no físico. Por lo tanto, es un mensajero, ¿no? También me ha hecho acordar dentro de las curiosidades, ahora me he acordado de que consideraban el crucifijo un elemento de tortura y, por supuesto, para nada lo veneraban. Y cuando hablábamos anteriormente a micrófono cerrado de que no había simbologías, que no había simbología de ningún tipo, ¿no? Y me hace mucha gracia una cosa, que era que, bueno, tenían que acudir los domingos a misa como todos, pues para disimular y, sobre todo, cuando los estaban buscando por herejes. Y entre líneas, y hablando muy bajito, cuando se tenían que persignar, decían algo así como frente, barbilla, oreja izquierda, oreja derecha, en lugar de decir padre... Según los propios escritos que nos han llegado, decían que cuando te sientas en un aprieto y tengas que santiguarte delante de alguien, lo que tienes que decir, ahora me toco la frente, ahora me toco la barbilla, ahora me toco el hombro y ahora me toco el otro hombro. Se mojaban de ese catolicismo. De las reliquias de los santos también. Sí, todo lo que fuera consagrar a esta tierra el apego a esta tierra, ellos no lo querían, ellos lo rechazaban todo, rechazaban todos los sacramentos, ellos juntaban todos los sacramentos de la iglesia, los juntaban prácticamente en un sacramento, que era el consolamen, donde a partir de ese sacramento que servía de bautismo, servía de comunión, servía de... Extremaunción. De extremaunción, exacto, ¿no? Que con el tema este de la extremaunción entra mucho el juego de lo que comentabas antes, ya es el tema de la reencarnación y lo que sería el término de la endura, supongo que te suena el término de la endura. Ellos tendrían que haber tenido algún tipo de contacto con Oriente, ¿no? Porque, claro, a mí lo que me choca es el tema de la reencarnación, que no es un término propio de... Exacto, es que, a ver, nosotros hablamos de reencarnación porque actualmente estamos muy influenciados por Oriente en este tema, pero realmente es un término totalmente anacrónico. Es que, inclusive, dentro de la cristiandad católica siguen habiendo elementos que son propios de Oriente y, en concreto, del budismo. Es que a nadie le choca, por ejemplo, qué es el rosario, que el rosario es la pulsera mala de los budistas, la mala de los budistas, perdón. Así que siguen habiendo todavía elementos que son propios de Oriente dentro del cristianismo actual. Sí, pero, por ejemplo, mientras en Oriente podemos hablar de reencarnación y a la vez que se habla de reencarnación se habla de karma, aquí no podemos hablar de reencarnación porque la reencarnación implica karma. Aquí, de lo único que podemos estar hablando es del término platónico de transmigración de las almas. Es de lo único que podemos estar hablando. ¿Por qué? Porque, para el cátaro, una vez ese oyente, esa persona, digamos, se ha convertido al catarismo, su alma ya ha dejado de escapar en el dualismo absoluto. O sea, no vuelve a reencarnar. Déjame que apostille algo, porque es que parece, vistos desde esta perspectiva y, sobre todo, ahora que hay tanto movimiento neocátaro moderno, para mí, bajo mi punto de vista, es una opinión como muy personal. No existe ninguna religión que sea ni mejor ni peor que otra. Para mí todas son exactamente igual. Y da la sensación de que el catarismo sería el cristianismo perfecto. Y fijaos en una cosa, cuando hablábamos del consolamen, había quien hacía trampas. Porque decía, bueno, el consolamen significa que yo ya dejo de reencarnarme en el momento que me hacen una imposición de manos, ¿no? Porque hasta ese momento he sido credente o creyente. Pues muy bien, llevo una vida pecaminosa y cuando vea que ya me llega el último momento, mando que venga a verme un perfecto y que me haga una imposición de manos y, a partir de ahí, dejo de reencarnarme en esa rueda continua, ¿no? Cuidado. Y eso se hacía. Podías llevar una vida, vamos, de todo tipo de excesos y estaba el truquito final que te permitía salvarte. Bueno, no era exactamente así. Pero en este caso de lo que es el tema de la extrema unción, encontramos, por ejemplo, en los documentos que tenemos del final del catarismo, siglo XIII, principios del siglo XIV, encontramos que ellos asimilan que es imposible la salvación del alma en una sola existencia. Esto lo encontramos en los documentos que existen a principios del siglo XII, donde es imposible la salvación a través de una única encarnación. Entonces, tal como se va desarrollando el corpus del catarismo, al final del catarismo sí que encontramos que esto sucede así. Que una vez tú te has convertido en cátaro, tu alma ya ha dejado, digamos, de escapar y escapa esta rueda de reencarnaciones, ¿no? En cualquier caso, perdóname, Xavi y Carlos, hablamos del consalamentum, pero si era como un bautismo, entiendo yo que el cátaro en aquel momento perdía todo lo negativo, todo lo demoníaco que podría tener, todo ese ancestro que le había perseguido desde los orígenes del ser humano en la tierra, ya era un hombre bueno, ya no tendría que transmigrar su alma, su espíritu, simplemente se había convertido porque se le habían perdonado todos los pecados, al menos el pecado original. Claro, y a partir de ahí tenía que comportarse como un hombre bueno. Y ahí es donde entra uno de los temas, por ejemplo, en el tema de la extrema unción, cuando una persona estaba a punto de morirse, bueno, cuando había bonanza no pasaba nada. Pero en la época que ellos eran perseguidos, el hecho de que llegaran o de que pudieran llegar dos buenos hombres a aplicarle la extrema unción a alguien perdido en algún sitio donde pedía a que esos buenos hombres le aplicaran la extrema unción, a partir de ese momento existen y tenemos documentos conforme esos buenos hombres se quedaban acompañando a esa persona hasta el final de sus días. Estamos hablando de personas en el lecho de muerte. ¿Por qué? Porque justo en el momento, como tú has dicho, de que se le aplicaba el consolamen, esa persona estaba obligada a comportarse y a vivir como un cátaro. Es decir, a no comer carne, a no alimentarse con exceso. O sea, toda una vida que es lo que regía a la vida de los buenos hombres. La semana que viene o la otra, sí que me gustaría hablar de la cruzada cátara, del santo grial de la Inquisición, de la lucha del papa Inocencio III también por otra parte, de la persecución, de la resistencia cátara, de ese monsegure de sus tesoros. Si os parece bien, yo os invito en una próxima ocasión, que no sea muy lejana. Sí que me gustaría terminar haciendo una reflexión, si te parece bien, una reflexión muy cortita. Es que siempre estamos hablando, siempre hemos llegado a hablar sobre el dualismo cátaro y cómo es una religión dualista y siempre estamos con el dualismo y con el gnosticismo. Realmente ellos fueron una iglesia cristiana que sentían los valores cristianos que aplicaban en el Nuevo Testamento. Ellos, bajo su propio ideal, lo que quisieron fue reconstruir, igual que sucedió en el Renacimiento, reconstruir mil años después lo que serían aquellas primeras comunidades de cristianos, que ellos entendían que eran aquellas primeras comunidades de cristianos. Pero siempre se ha hablado de lo que sería el dualismo de los cátaros. Pero realmente ellos, en el fondo, ya sea un dualismo absoluto o un dualismo mitigado, ellos no eran dualistas. Ellos presentan el mundo como dualismo, pero al final de todo hay una batalla que se gana y esa batalla la gana únicamente el dios bueno. Entonces ellos lo que van haciendo durante toda su predicación es combatir a ese dios malo que está en este mundo en el que habitamos, pero con la intención de que siempre se llegará al final y que al final ganará el dios bueno. Entonces sí que existe ese dualismo de cómo explicar las cosas materiales y las cosas que tenemos en esta existencia, pero ellos realmente predicaban para que todas las almas pudieran encontrar la salvación y al final la victoria estaba garantizada por el dios bueno. Los primeros cátaros propiamente dichos aparecieron en la región francesa de Lemosín entre el 1012 y el 1020. Algunos fueron descubiertos y ejecutados en la ciudad de Toulouse en el 1022. Asimismo se enviaron predicadores para combatir la propaganda cátara a principios del siglo XII. Sin embargo, los cátaros ganaron influencia en Occitania debido a la protección dispensada por varios miembros de la nobleza occitana. Se les conocía como perfectos, pues según la iglesia católica eran herejes perfeccionados, aunque ellos se autodenominaban los buenos hombres. Xavi Bonet, escritor e investigador especializado en catarismo medieval, la sociedad occitana de los siglos del X al XIII. Gracias Xavi por estar con nosotros y hasta la próxima. Carlos Mesa, periodista especializado en nuevas tecnologías y enigmas de la historia, escritor e investigador. Carlos, gracias a ti también.